Bueno, yo estaba, empecé a jugar con chicos y bueno, un equipo de fútbol femenino que estaba empezando en la región ya que en esos años pues había como muchos 5 o 6 equipos de fútbol femenino. Fue bonito también porque desde que he empezado hasta donde estoy he visto como el crecimiento del fútbol a nivel regional y a nivel nacional y la verdad es que se nota bastante. Empecé en el Ranero que es el equipo que me vio, de allí pasé al Murcia Févinas porque también como estaba en la misma liga pues fiché por ese equipo y luego ya pues yo quería ya empezar a jugar fútbol once, yo tenía 11 o 12 años si no recuerdo mal y aquí en Murcia con esa edad todavía no se podía jugar fútbol once. Entonces me fui al Elche y en diciembre me voy a Lorca a jugar en Lorca y ahí también conseguimos jugar playoff, con suerte pero bueno, me fui al Sevilla en primera. Un equipo que me llamó, que vio que podría tener potencial. Probé la experiencia en primera y es un mundo totalmente diferente, se nota sobre todo el salto de segunda a primera sí que se nota bastante. Y bueno, desde Sevilla se me acabó el contrato y el Alhama contactó conmigo. Estuve ahí dos años hasta el día de hoy que he firmado con el Depor. En Alhama era algo bonito porque es un equipo de tu región y éramos la mayoría, el 90% jugadoras nacidas en Murcia. Y bueno, ese año fue bastante bonito, compitiendo es por estar arriba siempre con nuestro duelo particular, sobre todo con el Villarreal. Y bueno, ese momento de conseguir ascenso a Reto, a una categoría que se ha creado este último año, fue bastante bonito porque ya te digo, sobre todo conseguirlo con un equipo de tu región, pues hace que sea más especial. El reto compitiendo es una liga que sí que pienso yo que se ha hecho muy bien porque el paso de segunda a primera se notaba muchísimo y tener una liga intermedia hace que no se note tanto. Bueno, yo con la selección murciana empecé, si no me equivoco, en Alevines. Fuimos al campeonato de España, a fase final en la Comunidad de Madrid. Y cuando volví a Lorca, terminé mi último año con la selección murciana. Fue triste despedirse de la selección, pero es lo que toca. Mi experiencia con la selección es muy buena, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, compañeras increíbles y experiencias muy, muy buenas. Defender el escudo de la selección murciana con tanto orgullo como lo hacemos nosotras, creo que eso se ha ido fomentando también desde la federación y es un gran paso. El primer año en Alhama, cuando jugamos los play-offs a primera, nos tocó el deporte. Un señor equipo, es un equipo que es muy paciente. Ya ahí se interesaron por mí, me ofrecieron irme para allá, para la temporada pasada. Yo les dije, bueno, no sentía que era el momento, me quería quedar un año más aquí en Murcia, en Alhama, para crecer más, para vivir la nueva liga esta que se ha creado. Y bueno, este año me han vuelto a llamar, he visto una oportunidad muy buena, me apetecía también dar el salto a otra categoría, probar la experiencia. Creo que va a ser muy bonito y una gran oportunidad para mí. Tengo muchos objetivos por cumplir, lo primero es establecerme en un equipo en primera, como intentar ser una jugadora que es importante. Y bueno, lo demás es lo que venga, yo tampoco me pongo retos así muy a largo plazo, intento que sean a corto plazo para ir fiendolos y que eso vaya como fomentando.